Hola lectores, yo soy Marina y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Hoy les traigo el wrap up del mes de junio, es decir, el resumen de lecturas de dicho mes. Tengo muy poquito tiempo para grabar, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y no entretenerme demasiado, lo cual ya sé que va a ser muy difícil porque este mes leí lo que ahora es mi nuevo libro favorito, así que espero no entretenerme mucho hablando de él. El primer libro del cual les voy a hablar es Will Card de Mary Lou, la segunda parte de Warcross, segunda y última parte, son dos libros, con este empieza la historia y con este ya le damos punto final. Venía esperando este libro hace bastante tiempo y como que me dieron ganas de comprarlo, leí en la feria, qué sé yo. El primer libro a mí me había atrapado muchísimo, se había hecho súper interesante y tenía ganas de saber cómo se desarrollaba el segundo. Son estos libros que cuando lo lees sos súper fan y una vez que lo terminás, en mi opinión, ya está, tipo, lo superás fácil. Tenía muchas esperanzas y expectativas con Will Card y la verdad que ahora que pasó un mes tengo que decir que no me gustó tanto como creía que me iba a gustar y sí me decepcionó un poco, no porque lo considere mejor o peor libro que el anterior, sino porque en mi opinión la historia se va a otro lado, se va como, no les digo por las ranas, pero el primer libro se enfoca mucho en ciertas cosas y en el segundo libro trata otros temas. Entonces como que yo no estaba preparada para esto, yo quería que hable de algunas cosas y el segundo libro me terminó siendo un drama familiar de los personajes. Que no estaba mal, no estaba salido de la manga, había indicios en el primer libro, pero tampoco era lo que más me interesaba, era como más un experimento científico y qué sé yo, mientras que el otro tenía más acción y los juegos de Warcraft. Además, me costó engancharlo en este segundo, con el primer libro me pasó que en el primer capítulo yo ya estaba súper entretenida, acá las primeras 200 páginas se me hicieron bastante introductorias y pesadas y no veía hacia dónde iba la historia. Y les digo que cuando la historia después tomó un rumbo totalmente inesperado, como que fue entretenido, pero no era lo que se esperaba del libro. No decepciona el lugar a donde va la historia, pero tampoco me sorprende. Se me hace más cliché, he leído a varias historias que traten estos temas, que trataba este segundo libro, en cambio el primer libro se me había hecho mucho más original. Las escenas de ciencia ficción, las escenas de acción, son tan buenas en el segundo como en el primero y es algo que destacó un montón. Es una biología donde el no me enganché tantísimo como los personajes. Sí me gustan, qué sé yo, tampoco los super adoro. En el segundo libro aparecen nuevos y también me costó engancharme y encariñarme y al final lo hice, pero ya les digo, lo leí hace un mes y en su momento me gustaron mucho los personajes. Pasó un mes y ya me olvidé de sus nombres. Son libros que son muy disfrutables en el momento, pero tampoco me marcaron demasiado. Estoy contenta por haberlos leído y creo que me puedo despedir fácil de ellos. No importa, esto es una reseña, no una despedida. El final se me hizo predecible. Tampoco me disgustó, hubieron algunas cositas que me gustaron, otras que no tanto, pero dentro de todo era como un final bastante obvio. Puedo decir que este segundo libro, en conclusión, no me sorprendió. Igual lo disfruté bastante y fue entretenido de leer. El segundo libro del cual les vengo a hablar es Venganza, la segunda parte de Ruina. En este momento no tengo cal de venganza porque se lo presté a una amiga que ya lo leyó y le gustó bastante, tengo entendido. Ruina es una trilogía y en este mes salió Venganza, su segunda parte. Es Onda, la Reina Roja, aunque en muchos aspectos me gustan más que la Reina Roja. Son estos libros que tratan todo esto de los castillos, la realeza, los princesas, los príncipes, magia, fantasía, etc. Y si hay algo que tienen de especial, los libros de Ruina, Venganza, qué sé yo, es que son súper atrapantes y te enganchas muy rápido. Creo que incluso me enganché más que con Warcross. No podés parar de leerlos. Es como demasiado drama en el castillo y a mí eso me encanta. Y en este segundo libro todo se volvió mucho, mucho más interesante. Ya hay como una batalla, guerra, que está siendo como planeada para recuperar varios reinos. Nos encontramos en un mundo, brevemente les cuento de qué se trata el primer libro, donde hay cuatro reinos. Uno de ellos tiene magia y los otros tres reinos discriminan y quieren eliminar a todos los que tienen magia. La protagonista es una chica de este reino con magia, cuya hermana es secuestrada por otro de los reinos. Y ella, para ir a rescatarla, se hace pasar por la prometida del príncipe del otro reino. Se está casando con su enemigo prácticamente. Y de ahí van a poder imaginar más o menos qué cosas van pasando. Eso es en el primer libro. Este segundo libro tiene bastante más romance que el primero, que no me molestó, pero a cierto punto era como, bueno, listo, bájale un poco el romance y vayan a otras cosas. Pero tampoco está tan mal. Porque son libros que son para atraparte y entretenerte, en mi opinión. Así que yo me divertí un montón leyéndolo. La mayoría de los personajes que en el primer libro se me hacían insoportables o no me gustaban, en este segundo libro me gustaron muchísimo más. Y eso lo valoro un montón. La protagonista me encanta, la súper, súper quiero. No sé, este segundo libro me gustó, creo que mucho más que el primero. No lo podía dejar de leer, no lo podía soltar. Eso se me hizo genial, porque yo estaba como ahí medio a lecturas y me atrapó un montón, me encantó. Lo leí muy rápido, pero realmente yo este libro no lo podía parar de leer. Así que está súper copado y espero que tengan la oportunidad de leerlo. Es un cago de risa, me encantó. El tercer libro que leí en el mes de junio es La Sombra del Zorro de Yuli Kagawa. Este libro, este libro es un muy buen libro y mi misión en el mundo es que este libro sea más conocido. Ya lo decidí. Es un libro del que yo no esperaba nada, a diferencia de los otros dos. Esta es la primera parte de una trilogía, los otros eran continuaciones, entonces yo sabía más o menos de qué iba la historia. Este va a ser la primera parte, me encontré con qué es este libro que estoy por conocer. Y la verdad que me gustó muchísimo, me encantaría que este libro sea más conocido, que lo leyera más gente. Es un libro que me sorprendió por completo. Este libro es fantasía, pero toma muchísimas cosas de la cultura oriental y lo que yo siempre digo es que no es necesario que vos sepas de cultura oriental para poder entenderlo, sino al revés, leyéndolo aprendes un montón. Aparte, todas las palabras que están como en japonés atrás te las traduce, hay un glosario y se entiende perfectamente. La verdad que la ambientación es una de las cosas que más valoro de esta historia. Realmente yo me sentía ahí en China, Japón, un país oriental del estilo. Toda la magia está armada en torno a leyendas chinas, animales, qué sé yo, qué sé yo. La protagonista es una Kitsune, es una chica que es mita humana, mita zorro y puede transformarse en zorro cuando quiera. Es como una especie de demonio, semi-demonio, semi-humana. Hay muchos demonios, fantasmas y criaturas de este estilo en este libro. Y ella tiene una misión, cuando su templo es quemado, debe agarrar un pergamino sagrado que cuenta la leyenda del dragón y entregarlo a otro templo. En el medio se va a encontrar con un chico y le va a pedir ayuda para que él la proteja a ella. El chico es un samurai súper importante que la va a proteger a ella porque ella le va a decir que ella no tiene el pergamino y que él la tiene que ayudar a ella a buscar el pergamino porque al chico lo mandaron para que busque el pergamino. No se me ha entendido nada. El chico es parte de un clan cuyo objetivo principal es encontrar el pergamino. Él como que se junta a la misión de ella y no sabe todo el tiempo que ella es la que tiene el pergamino. Nada, típico libro donde los dos protagonistas son como enemigos, no lo saben, ella sí sabe una parte, el otro sabe otra parte, qué sé yo. Onda renegados, onda una canción salvaje, más o menos una onda así. Solo que bueno, fantasía, cultura oriental. El libro te cuenta todo el recorrido y el camino que hacen los protagonistas para cumplir con su misión. Y en el medio luchan con un montón de seres, fantasmas, criaturas, demonios. Está muy, muy bueno y lo recomiendo un montón. Este libro tenganlo en cuenta. Sepan que yo lo recomiendo mucho y que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. No esperaba casi nada y me sorprendió un montón y fue una lectura increíble. Y por último, su favorito. Y el último libro del cual les vengo a hablar es ahora mi libro favorito de la vida. Bueno, 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 bueno. ¿Qué no? ¿Fall o...? Bueno, ¿Quién no me falla? También me gusta mucho, pero tendrán que esperar que no me falla porque lo leí en julio. No, el último libro que leí en el mes de junio es Tormenta de Espadas. La tercera parte de la saga de canción de Hielo Fuego más conocida como Juego de Tronos. Lo amé. No saben, yo podría estar hablando de este libro literalmente diez horas seguidas si quieren les hago un video entero hablando de este libro que estuve leyéndolo por mucho tiempo, pero voy a insistir siempre. Los libros de Juego de Tronos no les tienen que asustar en nada. Tienen muchas páginas y sin embargo son súper atrapantes desde el principio hasta el final. Si estás acostumbrado a leer fantasía, no dudes en que estos libros te puedan llegar a gustar porque vienen siendo los libros de fantasía más hermosos, más complejos que leí en mi existencia y son muy buenos. Hay mucha gente que tiene miedo de que la escritura sea difícil o cosas por el estilo. Si ya son lectores y ya están acostumbrados a leer, no se les va a ser difícil la escritura. Ténganlo en cuenta, por favor. Es re importante esto porque hay gente que le tiene miedo y no hay que tenerles miedos, hay que darles una oportunidad. Bueno, claramente este tercer libro, bueno, es el tercero, medio que yo ya estaba, bastante enganchada y sin duda es el mejor de los que leí hasta ahora. Supera con creces a los dos libros anteriores que me habían gustado un montón y hay muchas cosas que podría decir y muchas cosas que no puedo decir porque son spoilers. No hice reseña en este, voy a hacer una lluvia de ideas de cosas que se me pasan por la cabeza. No una lluvia, no una tormenta. Una tormenta de ideas de cosas que se me pasan por la cabeza. Mis personajes favoritos siguen siendo Arya, Cersei y Daenerys. Arya sigue medio que en la misma onda que siempre, un poco más oscura cada vez. Cersei desde el principio que marcó quién va a ser en este juego y sigue siendo la misma. Y después Daenerys es un personaje que ha cambiado mucho en este libro, no les voy a contar mucho más, pero me gusta su carácter actualmente. Está como mucho más poderosa o es como que... Ustedes me entienden. Y también se me sumaron un montón de personajes más favoritos, personajes más odiados, de meñique todavía no sé qué pensar, como que en parte hay partes que lo amo, hay partes que lo odio, hay partes que lo amo, hay partes que lo odio. En cada página ha cambiado de opinión, pero me parece que mi conclusión es que no me cae bien. Mi queridísima Sansa ahora la quiero muchísimo más. Es un personaje que en ningún momento me disgustó, yo siempre la comprendí, pero ahora sí, me encanta, me encanta su personaje. Sus capítulos son de mis favoritos desde los primeros libros porque son súper atrapantes, pero ahora como que concuerdo muchísimo más con su forma de pensar y cómo actúa ella todo el tiempo. Lo que aprendí de este libro es que por favor no organices una boda, no te cases porque no va a salir bien nada de los casamientos. Hay muchas bodas y pocas salen bien. Eso es todo lo que voy a decir. Lloré, lloré con este libro como nunca. Son pocos los libros con los que lloro y sin embargo hay una escena donde se mueren unos personajes que me gustaban, lo importante. Yo lloré como nunca había llorado con un libro lágrimas, lágrimas, lágrimas. Así que nada, voy a seguir con la saga. Lo peor es que esa escena es fuerte pero todo el resto del libro también es fuerte. Termina con una fuerte y empieza con otra fuerte y todo el libro te tiene así atrapado. Me encantó por completo. Lo amé. En este libro hay muchísimos más hechos concretos de los que había en los otros libros. todo el tiempo pasan cosas muy importantes. Muchísimas más muertes, muchísimos más personajes nuevos, muchísimas más aventuras. Está muy bueno el tercer libro de Canción de Hielo y Fuego. Lean esta saga por favor. Para los que se preguntan sobre la serie, el tercer libro vendría a ser la temporada 3 y 4 aprox porque ya empiezan a pasar cosas en los libros que tengo entendido que en la serie no pasan. Por ejemplo, el epílogo de este libro es Alto Plot Twist que me enteré que en la serie nunca pasó y es como ¡Ay, es re importante! Pero bueno, qué sé yo, decisiones de los que hicieron la serie. Yo la serie vi solamente las primeras dos temporadas y hasta que no termine con los libros publicados no la voy a ver porque me voy a mezclar. Cada uno toma la decisión que él quiere. Este libro igual le insisto es el libro 3 que tendrían a ser las temporadas 3 y 4. Se dieron cuenta que pasaban tantas cosas en un libro que lo dividieron en dos y realmente la cantidad de cosas que pasan acá. O sea, no se lo pueden imaginar. Insisto, podría estar hablando de este libro muchísimo tiempo. Insisto que es ahora como mi libro favorito así que nadie, nadie le dice nada malo porque voy a estar acá para defenderlo y me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya quiero releerlo, ya quiero seguir con los libros siguientes, ya quiero continuar con esta historia que es increíble, realmente, tipo, es increíble. No me jodan. Si quieren hacer una pregunta concreta o algo así de este o de cualquiera de los otros que nombré, me la hacen sin problema. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram de libros, mi Instagram de dibujos, mi usuario Goodreads y suscribirse a mi canal de YouTube. Y eso fue todo por el video de hoy. Hasta luego, nos vemos en un próximo video. que son enemigos también, bueno, no son enemigos. Se trata sobre una chica que, no. Este libro transcurre en Japón, no, no transcurre en Japón. No sé, bueno, supongo que sí transcurre en Japón. Este libro es de fantasía pero retoma muchísimas... No. Este libro es de fantasía pero retoma... ¡Basta! ¡Muchas! Chau. Los amo. Gracias. Lean tormenta de espadas y sufran. Las batallas no son tan terribles como los casamientos. Realmente, ¿eh? ¡Mucha sangre! ¡Ay, Dios! ¡Chau!